Vamos a ver. Tú sabes que la integral de 1 partido 1 más x cuadrado es arco tangente, ¿no? ¿Mierda? Pues entonces se tiene que convertir esto en un 2. ¿Cómo convierte esto en un 2? Yo puedo meter un medio fuera y un 2 aquí dentro, dividiendo, ¿vale? Pero para meter 2 en la raíz, tengo que poner x partido raíz de 2 al cuadrado. Más 2 entre 2, 1. ¿Lo veas, no? Vale. Pero ahora, para hacer esta integral, necesito la derivada de esto aquí dentro. O sea, la derivada de esto, ¿cuánto es? 1 partido raíz de 2, ¿no? Por necesito, 1 partido raíz de 2 aquí dentro. Y fuera. Espérate. Fuera al revés, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y ahora si me pones, esto sería raíz de 2 partido 2 por el arco tangente de x partido raíz de 2. ¿Cómo te ha quedado? Bueno. Gracias.